¿Qué es una plataforma petrolera? Una plataforma petrolera es una estructura de grandes dimensiones cuya función es extraer petróleo y gas natural de los yacimientos del lecho marino. La mayoría de las plataformas son portátiles, perforan un pozo en un sitio mal adentro y después se mueven para perforar en otro lugar. Dentro de su clasificación podemos encontrar plataformas fijas, plataformas autolevables, plataformas semisumergibles y barcos perforadores. Dentro de las plataformas fijas estas fueron las primeras unidades utilizadas, han sido las preferidas en los yacimientos localizados en láminas de agua de hasta 200 metros de profundidad. Generalmente las plataformas fijas se componen de estructuras modulares de acero instaladas en el lugar de operación con pilotes sin caos en el fondo marino. No te pierdas el siguiente capítulo donde continuaremos con las plataformas autolevables.